De concreto y hierro. Con esos materiales, principalmente está construida la cárcel más grande de El Salvador y de América, que tiene una capacidad para hasta 40.000 pandilleros de la Mara Salvatrucha, Barrio 18 y otros grupos minoritarios, quienes permanecerán totalmente aislados y con máxima seguridad. Son 165,2 hectáreas de terreno para poder garantizar el centro penitenciario más grande de América y se construyó en 23,1 hectáreas. Así lo explicó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Para poder desarrollar esta construcción realizamos diferentes acciones y la primera era garantizar un espacio que estuviera lejos de las zonas urbanas. Normalmente las cárceles en El Salvador han estado a la par de escuelas, han estado incluso a la par de hospitales y centros habitacionales. El acceso a la prisión está totalmente controlado. Para ingresar los reos, así como el personal administrativo y los custodios, tendrán que pasar por un escáner corporal para evitar el traslado de ilícitos como drogas y objetos punzocortantes. Normalmente las cárceles ingresaban teléfonos, ingresaban televisores, ingresaban incluso prostitutas. Se ha tratado de garantizar que ya no se den como antes órdenes desde las cárceles para poder asesinar salvadoreños. La construcción del recinto penitenciario, que ha acarreado críticas de la oposición y de entes nacionales e internacionales de derechos humanos, se da en el contexto de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022 y que ha sido ampliado en 10 ocasiones en términos de 30 días.